Bueno, a ver, la Gala Casting no solo estrenaba concursantes, también un miembro del jurado. Nuestra querida Silvia Abril debutó como juez al lado de Shaila Durkall, Lolita y Ángel Yasser. A ver, ¿quién será hoy miembro del jurado Silvia Abril? Ante todo quiero saludar a todos mis compañeros que no se lo tomen a mal porque vengo a por venganza. O sea que va por todos vosotros, mis amores, mis cariños, mis niños. Yo he sido la que en esta edición más coreografía se ha asumido. Y sé lo cansada que tienes que estar. No había una más grande. Bueno, no, junta más, mírala, mírala como... Bien, esta es la actitud, esta es la actitud. Vas muy bien, Lorena. Yo he hecho una bomba en casa. Miguel es cofrade de una cofradía. De la del kiwi, que sería el cable rojo. De la del nabo, que sería el cable amarillo. O de la del pepino, que sería la del cable verde. Yo diría, yo diría nabo. Hola, David, ¿qué tal? No ha sido ya. Eso saluda. Lo de guapo es artístico, ¿verdad? Es tradición. Me ha faltado actitud, tío, no sé. Es que es muy fácil decir yo lo habría hecho diferente. ¿Qué ha faltado, Clás? No te metas con el cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que yo he estado ahí. ¿Pero por qué te has cambiado? Mira, me he cambiado para que parezca que vengo más días, ¿sabes? Silvia parece un negativo. Antes estaba en blanco, ahora está en negro. Esto no lo siento yo. Es verdad. ¿Pero por qué te cambias cada vez? Pues porque quiero... Te has puesto de Heidi casi ahora, ¿eh? ¿Habes visto? Es que, claro, me levanto porque si no aquí nadie me dice nada. ¡Oh, la, 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 la! Dani, quiero que sepas... Guapo. ¿Qué tal? Bueno, oye... Es que nos vamos a enrollar con la gente. ¡Bravo, Silvia! ¡Bravo, querida amiga! ¡Bravo como jurado! Me tienes que pasar vestidos que veo que te sobran. Te voy a lanzar un piropazo, ¿verás? Silvia, hasta parecías una persona normal, tía. Estaba súper centrada, ¿verdad? Sí, súper seria. Y además esta gala nos siguió para conocer una cara oculta de Silvia. No me refiero a las bragas, que ya están bastante vistas. Están más vistas que la tumba de Tutankamón. Pero si no, la manía esa de cambiar saropa cinco veces es mucho. Es mucho cambio. Silvia es justo lo contrario que Wildfrag. Wildfrag no se cambia la camiseta en toda la temporada. Y Silvia cinco veces. Hasta por la posibilidad. Y gracias a ella hay equilibrio en el mundo. Claro.